Hola, bueno os recuerdo que estoy estos jueves de cremas de este trimestre buscando cremas especiales para los chicos pero no es que sean exclusivas para los chicos, de hecho vosotras que me seguís y que ya os cuidáis desde hace mucho los productos que os estoy presentando los conocéis, los habéis usado y sabéis que son ideales para vosotras lo que pasa es que los que veo como textura que a ellos les van a enganchar o que os van a enganchar más por eso os lo estoy explicando en concreto entonces os traigo ahora un tratamiento de activación de la piel, que chulo ¿no? hoy no traigo crema, la activación consiste en esfoliar la piel con este producto de Zoe Skin que es un gránulo bastante gordito dos o tres veces en semana y luego retirar, pero en una higiene rápida, no os tenéis que complicar la vida lo tenéis dentro de la ducha y cuando os lavéis el pelo os esfoliáis bien eso deja la piel muy limpia y permite que luego penetren muy bien los principios activos que os cuento otros días entonces este paso de cuidado de la piel es muy importante, la activación ¿vale? con esfoliatin polis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!